La vida de Jesucristo, la vida del Mesías, del Hijo de Dios Y empezamos a hablar los tres primeros versículos acerca de la persona de Jesús ¿Verdad? El capítulo empieza con dos preguntas ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y vimos como Isaías a lo largo de muchos años y de todos los capítulos de su libro Viene hablando y profetizando acerca de la venida de Cristo Y después dice sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor Y vimos que en nuestras vidas el brazo del Señor se ha manifestado de manera hermosa Dice que va a salir como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca Hablamos acerca del sacerdocio de Cristo y hablamos acerca de esa raíz de tierra seca Que representa el trono de David, el reinado de David Que Dios había jurado a David y había hecho pacto con el rey David Diciéndole tu trono va a ser perpetuo por todas tus generaciones Y a pesar de que pasaron siglos, a pesar de que ese linaje se perdió Dios promete, Dios cumple lo que promete Y Dios levanta de esa raíz seca de David Levanta el linaje de Jesús para ser reconocido como hijo de David Y nos quedamos en el versículo 3 Quedamos de hablar del versículo 3 Acerca de lo que es el trato de los hombres hacia él Como describe Isaías que iba a ser el trato de la humanidad con Jesucristo El versículo 3 del capítulo 53 dice Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Mientras los dos primeros versículos hablan del origen De la esencia misma del Mesías Este versículo revela otra parte de la vida del siervo de Dios Como se le conoce también en Isaías Dice despreciado y desechado entre los hombres Desde su nacimiento Desde que iba a nacer No se le pudo dar un lugar decente para nacer Tuvo que nacer en un lugar muy incómodo En un pesebre, en un establo Tuvo que nacer porque desde que iba a nacer Empezó a ser despreciado y desechado De entre los hombres Nosotros ahora en este tiempo de navidad Vemos escenas muy parecidas a esta por todos lados Un pesebrito, un establito, la vaquita, el borreguito El camellito, los reyesitos Y lo vemos muy tierno, muy bonito Pero cuando veas esta imagen Donde quiera que la veas Recuerda esta palabra de Isaías Porque esa imagen nos recuerda Que efectivamente Jesucristo Fue despreciado Fue desechado Donde nacimos nosotros Creo que nos fue un poquito mejor Algunos nacieron en la casa Algunos en un hospitalito Más o menos hay decentes Pero el Señor fue despreciado Desde el momento de su nacimiento No hubo donde pudiera Él Tener un lugar para poder Nacer decentemente Y toda su vida se fue manifestando De la misma manera El mismo Señor dice en Mateo 8.20 Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo Tienen sus nidos Mas el Hijo del Hombre No tiene donde recostar su cabeza Nunca tuvo Jesús un lugar estable Siempre fue desechado Siempre fue hecho de menos Por toda la gente que lo rodeaba A pesar de ser Rey Describe también este versículo Lo describe como varón De dolores ¿Qué significa esto? Varón de dolores Jesús experimentó hermanos Todo tipo de emociones Sufrimientos Pero Isaías no solamente Se refiere al dolor De la muerte física Sino de la tremenda Carga espiritual Que Jesús llegó a sentir Jesús sintió esa carga espiritual Y ese dolor Por el pecado de todos nosotros Porque todos nosotros Estábamos muertos en el pecado Y dice que Él tuvo que experimentar Ese mismo dolor Sobre sí mismo Le dolía Nuestra indiferencia Le dolía Nuestro desprecio El rechazo De su mismo pueblo Al grado que Estado sentando En el monte ¿Se acuerdan? Esa escena En Mateo capítulo 23 37 Dice que estaba sentado Contempla la ciudad De Jerusalén Y empieza el Señor A decir Jerusalén Jerusalén Que matas a tus profetas Y apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces Quise juntar a tus hijos Como la gallina Junta Sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Jesús quiso Reunir a Jerusalén Jesús quiso bendecir Jesús quiso Y la gente lo rechazaba Dice que fue varón de dolores O sea el estaba experimentando Ese dolor No solamente dolor físico Cuando estuvo En la cruz Sino el dolor emocional De llevar todo el pecado Y toda la indiferencia De nosotros ¿Tú crees que cuando nosotros Somos indiferentes Ahora No le duele al Señor Nosotros como padres ¿Qué sentimos Cuando vemos la indiferencia De nuestros hijos? Cuando le hablas A uno de tus hijos O quieres tratar Con uno de tus hijos Y tu hijo ya Crecidito ¿Verdad? Se da la media vuelta Te deja hablando solo No te pela O te ignora ¿Qué se siente papás? Se siente bien feo Se siente horrible Es una sensación Muy Muy rara Es un dolor Muy raro Cuando Cuando sientes Que uno de tus hijos Te desprecia O que le compras algo Y te lo desprecia Le compras una ardillita Y te la avienta Era chiquita Carla Y era Navidad Y me pidió No sé qué cosa Y que quería Un juguetito ahí Y pues este Fuimos a Ya de último Para variar Rosy y yo A la tienda ¿Verdad? Y recorrimos Todas las tiendas Las jugueterías Y la cosa esa Que quería Pues era lo que estaba de moda Por ningún lado Encontramos Pues ya Era tarde Así es que compramos Un ardillito De esos de Chip y Dale De Disney Ni hacía nada ¿Verdad? No les platico El resto de la historia Pero Me la pusieron de sombrero Y sabes que Al día de hoy Lo siento Y mira Todavía Se me Se me Se me No sé Siento algo Porque es una sensación Muy gacha Los que son padres Lo saben Los que son padres Lo saben Cuando le quieres dar algo A tus hijos Mamás ¿Qué sienten Cuando le hacen Con tanto amor Una comidita A sus hijos Y se sientan ¿Y qué le dice El chamaco? ¡Ahhh! ¡Guácala! ¡Ay! ¡No quiero esto! ¿Qué se siente? De momento Te enojas Y dices ¡Pues come lo que quieras Chamaco grosero! ¿Pero te vas? Porque un desprecio De un hijo Duele demasiado Imagínense El dolor Que tuvo que experimentar Jesús En este versículo Que les estoy narrando Cuando Jesús Está sobre Jerusalén ¿Cuántas veces Quise juntarte Como la gallina Junta sus pollitos Debajo de sus alas Y no quisiste Me despreciaste ¿Cuántas veces El Señor Hermanos Nos llama a nosotros Para tener Comunión con nosotros Y nosotros Nos damos el lujo De despreciarlo Muchas veces Muchas veces El Señor Te inquieta A cualquier hora Del día O en la noche A veces Hasta te despierta En la madrugada Te despiertas Con un versículo Con algo en tu mente Es Dios Queriendo hablar contigo Es Dios Queriendo tener Un ratito De comunión Porque estuvimos Tan ocupados Todo el día Porque tuvimos Tantas cosas Que hacer Que no le dedicamos Ni un minutito Al Señor Y a veces Cuando el Señor Nos llama Y quiere estar Con nosotros Nos damos El lujo Nosotros De hacerle La grosería A Dios Y de despreciarlo Varón de dolores Eso significa El Señor Todavía sigue Sufriendo Por nosotros Después dice Experimentado En quebranto Cuando te haces Experimentado En algo Es porque Ya lo repetiste Muchas veces Aquí hay gente Experimentada En muchas cosas En sus trabajos Lo hacen muy bien Pero tienes que Repetirlo Constantemente Para tener Experiencia Los muchachos Que tocan aquí No se estuvieron A tocar Y en un minuto Empezaron a tocar Han tenido que estar Practica Y practica Y practica Para hacer experiencia Los que manejan Este Herramientas Y todo eso Hay que practicar Para hacer experiencia Porque las primeras veces Te duele todo ¿Verdad Héctor? Agarras un marro Para romper Y el otro día Ya no puedes Ni mover los dedos ¿No? Ahorita yo ando así Como guantecito Así ¿Por qué? Porque no estás Experimentado Pero una vez Que practicas Y practicas Y practicas Entonces Te vuelves Experimentado Fíjense Como dice Isaías De Jesús Porque él ¿Por qué? Porque él quería amar Y le respondían Con coraje Porque él quería Perdonar Y le respondían Con venganza Era quebranto Tras quebranto Por eso le dice Isaías Este siervo de Dios Este varón Es que Experimentado En quebranto Aprendió Aprendió a ser Quebrantado Dice Hebreos 5 8 Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le Obedecen A pesar de que era hijo Tuvo que aprender Tuvo que aprender Fue experimentado En quebranto Y termina Isaías 53 3 Diciendo Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no Lo estimamos ¿Se acuerdan ustedes Aquel momento En los evangelios Cuando Pedro Se avergonzó De Jesús ¿Cuándo fue? ¿Cómo trataba la cosa? Bueno Cuando lo estaban juzgando Antes de morir ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Lo arrestan Jesús Lo meten Para juzgarlo Y dice que afuera Había Una fogatita Y estaba la gente Ahí de chismosa Viendo que pasaba Y se acercó Pedro A la fogata Y se sentó ahí Nomás para acercarse A ver que cosa ¿Qué estaba pasando? Él no sabía Lo que estaba sucediendo Cuando lo reconocen Y Pedro dice No, yo no lo conozco ¿Se acuerdan? Tres veces ¿No? Y entonces El gallo canta Y Pedro Se acuerda Y llora Amargamente Pedro Pedro se avergonzó De Jesús Y lo negó Tres veces Ahora ¿Cuándo fue La última vez Que nosotros Nos avergonzamos De él? ¿Cuándo fue La última vez Que alguien Nos preguntó Sobre la esperanza Que hay en nosotros Y lo negamos? O dijimos Ah, luego te platico O Ah, hoy no tengo tiempo Este Luego platicamos A ver que día Vas a la iglesia Por ahí te doy El número Del pastor Para que hables con él ¿Cuándo fue La última vez Que nosotros Nos avergonzamos Del Señor? Como que escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no Lo estimamos Amados Por generaciones Hemos escondido El rostro de Jesús Y no lo hemos estimado En todo lo que vale Nos hemos dado El lujo De despreciarlo Nos hemos dado El lujo De sentirnos Muy autosuficientes Creemos Que ya tenemos El suficiente poder Y conocimiento De Dios En nuestras vidas Y lo menospreciamos Y no lo estimamos Pablo dice Porque no me avergüenzo Del evangelio ¿Por qué? Porque es poder De Dios Para salvación ¿Para quién? Primeramente Para todo aquel que cree Primeramente Al griego Al judío Y después al mexicano Al centroamericano Al sudamericano Al africano Al americano A todos los que quieran Creer en él Dice Dice Isaías ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Hermanos La navidad es algo más Que adornos Y fiestas Se trata de la vida De Cristo Que se tiene que impregnar En nosotros Ahora ¿Cuáles los siguientes Tres versículos? El tema de hoy La misión de Jesús Versículos 4, 5 y 6 A ver hasta donde llegamos Dice el versículo 4 Dice ella 53 Ciertamente Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y por abatido Los tres primeros versículos Describen la persona de Jesús Ahora 4, 5 y 6 Describen la misión de Jesús ¿Qué es lo que vino a ser el Señor? ¿Para qué nació en Belén? ¿Para qué nació en aquel portal? ¿Para qué vino de la raíz de Isaías Hijo de David? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál era su misión Al final de cuentas? Para poder ayudarnos A entender Estos versículos de Isaías Hay que entender primero Un concepto Que se estudia O que se ve Que se lee En Filipenses capítulo 2 Les voy a dar una palabrita Dominguera Para que salgan ahí diciendo Ah esto lo aprendí hoy el domingo La palabra es Kenosis Repítanlo conmigo Kenosis 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 es una palabra griega Que significa Vaciar Significa Despojarse de algo Quitarte de algo Filipenses capítulo 2 Nos ayuda a entender muy bien Este pasaje de Isaías Acerca de la misión De Jesucristo Cuando dice el apóstol Pablo En el versículo 5 De Filipenses 2 Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que que Se despojó Ahí está Este verso En acción Quiere decir Que Jesús Siendo Rey Quiere decir Que Jesús Siendo el Hijo de Dios Estando en su trono De gloria Él mismo Por él mismo Por decisión De él Él Se despojó De su gloria Se quitó Su corona De oro Se quitó Su manto Real Se quitó Sus ropajes Reales Y dice Y dice Y dice Pablo Ahí en Filipenses Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y después De estar ya En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es Sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Esto significa Despojarse Jesús siendo rey Se quitó De toda su divinidad Jesús siendo El verbo de Dios Como lo llama Juan La palabra Que creaba En el principio Dijo Dios Hágase la luz Y la luz se hizo Ese es el verbo La palabra Que crea las cosas Jesucristo Era esa palabra Tenía todo el poder Tenía toda la autoridad Pero él Por amor a nosotros Decidió Despojarse De todo eso Se quitó De todos sus derechos Como hijo de Dios Se quitó De todo el poder De toda su divinidad Como hijo de Dios Y se hizo Y se hizo hombre Para nacer en un pesebre Para nacer en Belén Para crecer En medio de gente Que necesitaba saber Del amor de Dios Y dice Y dice que estando Como siervo Tomó la forma De hombre Y después Se hizo obediente Hasta llegar Hasta la misma muerte Y muerte de cruz ¿Cuántas veces En medio del ministerio Jesús Pudo haber hecho Uso de su divinidad? Cuando vienen A arrestar a Jesús Allí en el huerto De Getsemaní Pedro se pone Muy valiente Saca la espada Le corta la espada Al siervo del sacerdote Le corta la oreja ¿Verdad? Era el apóstol torero Pum Salió con oreja Y le dice Pedro Pedro tranquilo ¿Tú crees que si yo Ahora orara Ahorita al Señor ¿Tú crees que mi padre No me enviaría Doce legiones De ángeles A defenderme? O sea Jesús tenía Derecho a todo eso Porque era Hijo de Dios Pero él no hizo Uso de ese derecho Por amor a ti Y por amor a mí Por amor A todo aquel Que quiera creer Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Cuando entendemos Este concepto De Pablo Cuando Este concepto De kenosis De que el Señor Renuncia A todo lo que tiene Por amor a nosotros No sé de aquí Quien sea rico Millonario O venga de una familia De ricos millonarios No sé A lo mejor alguien por ahí No nos va a pedir dinero No se preocupen No más Se ve mucho en las películas Y se ve mucho en las novelas ¿No? El rico aquel Que de pronto Decide dejar todo Por amor a la A la criada ¿No? De la novela Eso es despojarse de Eso es despojarse de Por amor ¿No? No les estoy recomendando Que hay novelas Digo pero Si por ahí Alguien vio una novela De esas De eso se trata Ahora Esto por supuesto Es algo mucho Muy superior El que Jesús Haya renunciado A su lugar Como hijo de Dios Para venir a tomar Nuestro lugar En la cruz Habla de esto Versículo 4 Isaías 53 ¿De qué se trata La misión de Jesús? Son tres versículos El primero es Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y abatido La primera parte De la misión De Jesús Sanar la enfermedad Que nos separó De Dios Él vino a sanar La enfermedad Que nos separó De Dios La enfermedad espiritual Nos separó De Dios Nos alejó De su presencia Tuvimos que ser Destituidos De la gloria De Dios Y muchas veces O todos nosotros Estamos muy preocupados Y muy afanados Y toda la sociedad Por la salud física ¿Por qué? Porque pues es un azote Hay hospitales Hay clínicas Hay médicos Este La enfermedad Es un azote Para nosotros Para toda la humanidad Se gastan miles Y miles De millones Y millones De dólares En medicina En estudios En hospitales En emergencias En todo eso Porque hay una Raíz tremenda De enfermedad Sobre toda la humanidad Y todos estamos expuestos A estar enfermos No sé de aquí Quien nunca se ha enfermado A lo mejor hay alguien Pero todos pasamos Por un proceso De enfermedad Todos Tenemos que vivir sujetos ¿Por qué? Porque Dios Allá en el principio Tuvo que maldecir La tierra A causa del pecado El plan perfecto De Dios No incluye Enfermedades Hermanos Cuando Dios Establece el huerto Del Edén Cuando Dios Pone su perfecto Plan todas las cosas No había enfermedad No existían Los virus No existían Las bacterias No había Deformidades Genéticas No había nada De eso El plan de Dios Era perfecto En el plan de Dios No existía Ningún tipo De enfermedad La simbiosis Del planeta Era totalmente Perfecta No había lugar Para enfermedades Cuando viene La destrucción Cuando viene El pecado Cuando viene El que el Señor Tiene que maldecir La tierra Después del diluvio La tierra Se inclina Dos grados En su eje central Y esos dos grados Trajeron Una descomposición Total al planeta Se crearon Las grandes selvas Se crearon Los grandes desiertos Se hicieron Infinidad de situaciones Donde Noé Toma su juguito De uva Como estaba acostumbrado Y resulta Que se fermentó Y se puso Hasta atrás El pobre de Noé ¿Por qué? Porque antes Noé tomaba El jugo de la vid Y no le pasaba Nada Porque era jugo De la vid Pero después Del diluvio Resulta Que entró La maldición En la tierra Y la tierra Fue maldita Por causa Del pecado De todos nosotros Y ahora Nosotros vivimos Sujetos A las enfermedades Esa diabetes Esa artritis Ese dolor Que la panza Que me duele acá Me duele allá Como la hermana Borlotes Todo Esa causa De que La creación Tuvo que ser Maldita por Dios Pero dice Isaías Capítulo 4 Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores El propósito De todas las enfermedades Hermanos ¿Cuál es? ¿Para qué te enfermas? Nadie se enferma Por gusto En su sano juicio Pues Pero si estás Enfermo Piénsale ¿Para qué te enfermas? ¿Cuál es el propósito De la enfermedad? Si tú fueras Enfermedad Haz de cuenta Ariel Que tú representas A la gripa Ok Tú eres la gripa Y ves Una víctima Potencial Y dices Ese gordito Como que me Late Y le caes Encima ¿Cuál sería el propósito De la enfermedad Sobre una persona? Enfermarlo Lastimarlo Destruirlo Bajarle los ánimos Hacerlo pedazos El propósito El propósito De la enfermedad Hermanos Es debilitarnos Y decía Simón Hace rato En su testimonio Cuando estás En medio De una enfermedad Muchas veces De lo menos Que te acuerdas Es de Dios Porque en ese momento Lo que importa Es la sala De emergencias Lo que importa Es lo que Dije el doctor Lo que importa Es la medicina Que te receten Es lo que Trae tu atención Y en ese momento De la enfermedad En lo que menos Pensamos Es en Dios Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Jesucristo Entendió Que ese proceso De maldición De todas las enfermedades Hermanos Todas las enfermedades Yo no encuentro Nunca me he topado Con alguna persona Que disfrute Su enfermedad O sea Quien en su sano juicio Como estas Ah ya queda todo Darko Una gripa Del tamaño El mundo Pero miras Que rico Me esta sabiendo O sea Alguien cuerdo Pues Alguien Razonablemente Sano En su mente Nadie se pone A disfrutar La enfermedad La enfermedad Es un azote Es un castigo Es una maldición Que esta sobre el mundo A causa del pecado En el que nosotros Hemos vivido Pero para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Y cuando el Señor Habla de esto Cuando el Señor Esta hablando De las enfermedades No solamente Habla de esta enfermedad Física Que a veces Es la que sentimos La peor enfermedad Es la enfermedad Espiritual Es el pecado Esa es la peor De todas las enfermedades Pero Hay muchísima gente Y entre esos Estuvimos algunos De nosotros Hace años O meses Disfrutábamos Inclusive De la enfermedad Del pecado Y hasta Nos gozábamos En medio del pecado Sin saber Que era una enfermedad Que nos estaba Destruyendo Que nos estaba Despedazando Por dentro Y eternamente Disfrutábamos Inclusive De el pecado Y es la enfermedad Espiritual Más peligrosa Que hay Porque una gripa Un cáncer Una diabetes Me puede matar Aquí en la tierra Pero el pecado Me va a matar Por toda la eternidad Y muchas veces A lo que menos Le invertimos Es a mi salud Espiritual Vamos al médico Te empieza a doler algo Corres al doctor Corres por el remedio Le hablas a la pastora Rosy Que me tomo Rosy Porque me duele acá Me duele allá Me duele por acá Y más allá También me está doliendo Pero cuando el pecado Está sobre nosotros Y estamos viviendo En una situación De pecado Al que menos Corremos Es saber Al Señor Si nosotros Dejamos Que esa enfermedad De pecado Hermanos Este sobre nosotros Vamos a ser Destruidos Y muchas veces Bueno cuando vas Al médico Y te da tu receta Que haces Con la receta Ay mira que bonita receta Me dio el médico Y un hombre Sabe medio raros Bromuro de butiliocina Que será Es quien sabe Y este que será Clorhidrato de pirensepina 500 mil Ah que bonita receta No Corres a la farmacia Deme por favor Esta bromexina Y esta pirensepina Y un poquito De piridamol Y me da también Un poquito de ¿Por qué? Porque el médico Me lo mandó Y como el médico Me lo mandó Me lo envió a tomar ¿Por qué? Porque me duele Algo Porque estoy Incómodo En mi persona Porque sé Que a lo mejor Con esas pastillitas Esa molestia Se me va a quitar Pero cuando tenemos La enfermedad Del pecado Encima de nosotros El Señor dice Acá está tu medicina Empieza a leer No dejes de congregarte Como algunos Tienen por costumbre Buscadme Todos los días De tu vida Humillate delante de mí Aquí está tu medicina ¿Y qué hacemos? Muchas veces Despreciamos La medicina Del Señor El Señor Nos manda El remedio Y nos dice Por favor Ay no Ahorita lo que menos Quiero es leer la Biblia Es cuando más Tenemos que leer La Biblia Cuando estás En medio De la gripa Tan espantosa Hasta buscas A ver dónde dejaste Tu Alcacerse El Colt Flu Tu Teraflu Tu Nyquil Todo eso Y cuando estamos En un momento De depresión En un momento De soledad En un momento De angustia En un momento De pecado espiritual Así deberíamos De correr A buscar la palabra De Dios Pero esta vez Es lo que menos Hacemos por nosotros Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Pero nosotros Le tuvimos Por herido de Dios Por azotado Y por abatido Y le damos La espalda Inmediatamente Todo eso Hermanos Por siglos La gente Ha usado La imagen De Jesús En las iglesias Una imagen Que predomina En casi todas Las iglesias Romanas Desde hace Muchos siglos Cuando ustedes Piensan En Jesucristo En una iglesia Tradicional En una iglesia Un crucifijo ¿Qué es lo que ven En un crucifijo? Vemos a un Cristo Triunfante A un Cristo Victorioso A un Cristo Rey de reyes Y Señor de señores Vemos al Cordero De Dios Que quita el pez No Cuando ves Una imagen De Jesucristo Lo que estás viendo Es un hombre Derrotado Crucificado Muerto Tirado Con una cara De que ya Hasta ahí llegó Nada más Y muchas veces Esta es la imagen Que nosotros tenemos La imagen La imagen Que habla aquí Esaías Azotado Herido Por Dios Abatido Y muchas veces Pensamos que esta es La imagen Del Dios Del Cristo En el que nosotros Creemos Por eso Nosotros no usamos Crucifijos Y quizás Alguno de ustedes Alguna vez tuvo uno O alguno tiene por ahí Todavía en su casa Algún crucifijo De esos ¿Verdad? Porque es que me lo regaló La abuelita No le hace mano Dile abuelita Con permiso Deshazte de eso Porque no podemos Tener esa imagen De Cristo Derrotado Si el llevó Mis enfermedades Si el sufrió Mis dolores Dice nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido ¿Por qué lo vamos A seguir conservando De esa manera? Siendo que Dios Ya lo resucitó Y Dios lo puso A la diestra Del Padre Y está sentado En su trono De gloria Yo no puedo Tener esa imagen De Jesús En mi vida Yo no puedo Ver a Jesús De esa manera En mi vida Porque Él ya es Algo diferente Para mí Él ya no representa Esa muerte Ese abatimiento Pero la iglesia Y la gente Por los siglos Sigue viendo Esa imagen De Jesús Y seguimos viviendo En esa imagen De Jesús Todos los días Por eso Tuvo que despojarse El Señor Como dice Filipenses Que leímos Hace ratito Y por eso Dios Lo tuvo que Exaltar Hasta lo sumo Para ya no Tener esa imagen De azotado De herido De Dios Abatido Ya no Ya cumplió Su misión Jesús Y ya está En el lugar Celestial La segunda parte De la misión De Jesús En el versículo Cinco Tuvo que pagar Por nuestra Reconciliación Con Dios Dice el versículo Cinco Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su Llaga Fuimos nosotros Curados Este versículo Lo usamos mucho Cuando estamos Afligidos Y cuando estamos En En enfermedad Y es Es bueno usarlo Es bueno usarlo Pero déjenme decirles Un poquito De este versículo Habla más Más que de Enfermedad física Habla de la Restauración De nuestra Comunión Con Dios Romanos 6.23 Pablo dice Porque la paga Del pecado Es Más la Dádiva De Dios Es Esta Dádiva O regalo Al que se refiere Pablo hermanos Está resumido En este versículo 53 Dice Isaías Este Como les digo Es Miren Todos entendemos Que la salvación Es gratis Estamos de acuerdo En eso Si o no Alguien pagó Aquí por Ser salvo En Cristo Jesús No La salvación Es gratis El Señor Da gratis La salvación No es asunto De dinero Es cierto Que ha habido Pastores Que ha habido Predicadores Y gente Falsa por ahí Que te venden La salvación Y te venden Un pedacito De cielo Pero eso No es Lo normal Lo normal Es que Recibimos Por gracia De Dios Ahora El asunto No es Que Dios Nos haya dado Por gracia La salvación El asunto Es que Como fue Gratis Hacemos lo que Queremos A veces Como no me Costó Nada Entonces Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Le dijeron A Pablo Los corintios Y dijo Pablo Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde No De ninguna Manera Porque el que Ya murió Con Cristo Y resucitó Y si ya Murimos al pecado Como viviremos Aún en él Ahora La salvación Es gratis Para nosotros Pero a Cristo Le costó Hubo un precio Altísimo Que se tuvo Que pagar Por esa salvación Para que nosotros Pudiéramos Disfrutar De esta salvación De parte De Dios Dice que El herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra Paz Fue Sobre Él El castigo De nuestra Paz No se refiere Solamente A sentir Tranquilidad En momentos Difíciles Paz Es ausencia De guerra Y nosotros Estábamos En guerra Con Dios A causa Del pecado Jesús Vino A traer Paz Entre nosotros Y Dios Ahora Nosotros Tenemos paz Con Dios A través De lo que Cristo vino A hacer Por nosotros Si nosotros Tenemos esa paz Si experimentamos Esa Esa paz Hermosa Del Señor Quiere decir Entonces Que la sentencia De juicio Y de muerte Que había Sobre nosotros Ya fue pagada Por Cristo Jesús En la cruz Pero a veces Nosotros Lo tomamos Tan a la ligera Que no nos Damos cuenta De lo que Realmente Costó Nuestra paz La paz La paz De Dios La paz De Jesús La paz Que podemos Experimentar Hermanos Costó Un precio Altísimo La sangre De Cristo Jesús El cuerpo De Cristo Jesús Costó Mucho Para que Nosotros Podamos Tener Paz Cuando dice Aquí Este versículo Que el castigo De nuestra Paz Fue sobre Él No solamente Es esa sensación De sentirnos Tranquilos Sino esa Reconciliación Que tenemos Ahora con Dios Podemos sentir Esa paz Podemos sentir Ese momento Tan sublime Como había Un himno Antiguo ¿Te acuerdas Benji? En el seno De mi alma Una dulce Quietud Se difunde Embargando Mi ser Una paz Infinita Que solo Podrán Los amados De Dios Comprender Esa paz Hermanos Que se logra Sentir Aún en Situaciones Extremas Esa paz Que se logra Sentir Aún en Situaciones Que no Podemos Entender Esa paz Tuvo un Precio Esa paz Tuvo un Precio Altísimo Para nosotros No la Podemos Menospreciar No podemos Hacerla A un Lado No podemos Decir Es que Yo necesito Otra cosa Porque esto No es Suficiente Para mí Yo no Puedo Hacer Eso Porque la Paz De Cristo La paz Que vino A darme Significa Mucho Más Mucho Más De lo Que yo Puedo Ni siquiera Alcanzar A imaginar Por eso Jesús Le dijo A sus Discípulos Esta paz La paz Que el mundo No entiende La paz Que nadie Puede Comprender Es la paz Que yo les Quiero dar A ustedes Y esta paz Hermanos La experimenta El cristiano Y muchas Veces cuando Estás en un Problema Difícil Te dicen ¿Cómo puede ser Que estés Tan tranquilo? ¿No te duele? ¿No te importa? Por supuesto Que me duele Por supuesto Que me importa Pero la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Es la que Está guardando Mi corazón En Cristo Jesús Y yo puedo Llorar Y puedo Expresar Mis emociones Pero la paz Que está Dentro de mí Esa nadie La puede Mover Hermanos Nadie Te la puede Mover Nadie Te la puede Arrebatar ¿Quién Me separará Del amor De Dios? ¿Quién Me va a robar La paz Que hay En mi corazón? Nadie Nadie Ni tribulación Ni angustia Ni peligro Ni hambre Ni desnudez Ni espada Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo presente Ni lo pasado Ni lo porvenir Nada Podrá separarme Del amor de Dios De la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento En Cristo Jesús En mi corazón Y aunque Ruja la tormenta Yo voy a estar Agarrado De esa paz Que le costó A Jesucristo En la cruz Del Calvario Yo voy a tener Esa paz En mi corazón Y no Se va A mover Mi carne Puede debilitarse Mi carne Puede flaquear Pero mi espíritu Está agarrado De esa paz Que costó La sangre De Cristo Jesús Gota A gota Por mi redención El Señor Vino a darnos Esa paz No solamente Vino a reconciliarnos Con Dios No solamente Vino a erradicar La enfermedad Vino también A mostrarnos El camino De la vida Versículo 6 Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Todos Todos Y el que diga Que yo no Mientes Todos nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová cargó En Jesucristo En su siervo En el Mesías El pecado De todos nosotros Todos agarramos Cada quien Por nuestro camino La vida de cada uno Hermanos Desde generaciones atrás Tomó diferentes caminos Familias enteras Transitando por el camino De los odios Las venganzas Los rencores Otros luchando Contra Otros caminos A lo mejor No tan violentos Pero igualmente Apartados del Señor Caminos de incredulidad Caminos de riquezas Sabiduría humana Cada quien Se apartó Por su camino A uno les dio Por una cosa A otro les dio Otra Pero todos A final de cuentas Nos desbalagamos Cada quien agarró Por donde la gana Le dio Dice Pero Jesús Vino a enseñarnos Un camino hermanos Un solo camino Jesucristo dijo Yo soy El camino Tú agarraste Por tu camino Dice Jesús Pero yo soy El camino Yo soy la verdad Y yo soy La vida Todos anduvimos dispersos Aún viviendo Dentro del cristianismo Mucha gente Que creció Dentro de una iglesia Cristiana También ha llegado A desviarse Del camino Por haberse Olvidado De seguir Escuchando Cada día La voz Del buen pastor Jesucristo Las ovejas Los borreguitos Son muy distraídos Me encantan Los documentales De National Geographic Y todos esos Aprende uno Muchas cosas Ahí Y las ovejas Tienen características Especiales Y una de ellas Es que son Distraídas Como ellas solas Tienen fama Las ovejas Y no por algo El señor Siempre nos está Comparando con ovejas Y nos llama rebaño Y nos llama su rebañito Y Pedro Apacienta a mis ovejitas Y Pedro Te encargo Los chivos No los chivos Digo los ¿Cómo se llaman Los que son chiquitos? Mis ¿Qué? Mis corderos No, no chivo Chivo es otra cosa A mis corderos Los chivos son locos Rebeldes y demás No, no, no Mis corderos La Biblia Nos compara Muchas veces Con este Animalito Pero Una de las características Que una vez Estaba viendo yo Es que La oveja Donde lo pones Que hay pasto ¡Rum! Clava la cabeza En el pasto Y se agarra a comer Pa, 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 pa No levanta la mirada Para nada No se da cuenta Para dónde va No se da cuenta Lo que hay alrededor Mientras haya pasto La ovejita va comiendo Comiendo, 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 comiendo Y van avanzando Las manadas Y van agarrando Y si de pronto Aquí hay un pedazo Medio seco Y de aquí está verdecito Y acá está toda la manada Yo como ovejita Agarro Y yo me voy por donde está El verdecito Sin fijarme Pa' dónde voy Ahora Otra peculiaridad De estos animalitos Es que ellos Distinguen La voz Del que los cuida Ellos perciben Muy bien La voz Del que los cuida Yo no entendía Por qué Siempre Los pastorcitos Cuando íbamos De día de campo Allá En las montañas De Hidalgo Precioso Hidalgo Pachuca Y había gente Cuidando sus borreguitos Los pastorcitos No sé si ustedes Lo han visto Pero los pastorcitos Siempre andan O silbando O cantando O platicando O haciendo un ruidito Porque la oveja Se acostumbra A escuchar Ese ruidito O ese silbido O esa voz O esa cancioncita Entonces mientras La oveja Se puede distraer acá Pero está escuchando Pero cuando de pronto Deja de escuchar El sonido Que le es familiar Por su pastor Inmediatamente Se voltea Y ve donde está Y trata de regresar Inmediatamente Desgraciadamente Muchas veces Se da cuenta Demasiado tarde Y cuando ya se da cuenta Es porque ya tiene Un enemigo encima Hay un depredador Que lo está cazando O ya se quedó atorado En un lugar Donde ya no puede salir Eso le pasa A las ovejas Eso le pasa A los borreguitos De la misma manera Por eso dice Isaías Cada uno de nosotros Se apartó como oveja Cada quien por su camino Cada quien agarró El camino Que le parecía mejor Cada quien Le caminó Por donde pudo Por eso Dios Compara mucho A su pueblo Con este rebaño De ovejas Salmos El Salmo 16 11 dice Me mostrarás La senda De la vida En tu presencia Y plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Hace poquito Vi una Una entrevista Vi una entrevista Que le hicieron A un músico Tremendo Se llama Abraham Laboreel Pajista Ya está grande Pero él participó En muchos proyectos Y es un hombre Que transmite Lo que Dios Ha hecho En su vida Abraham Laboreel Y lo está Entrevistando Un salmista Moderno Bueno De la nueva generación Y le dice ¿Sabes qué? Es el problema De los cristianos Le dice Este hombre Dice Que De pronto Dejamos de buscar A Dios Porque creemos Que ya Lo conocemos Creemos que ya Con lo que tenemos Pues de parte De Dios Es suficiente Y dejamos De escuchar A Dios Y dice Hay una historia De un hombre Que vive en un avión Dice Y este avión Empezó a tener Mucha turbulencia En el aire Y este hombre Empezó a aclamar A Dios ahí Y dijo Señor Por favor Haz algo Ayúdanos Por favor Señor En tu nombre Necesitamos Que hagas algo Sálvamos de esto Yo no quiero Pasar esta situación No quisiera Que este avión Se cayera Y dice Que Empezaron Él empezó a orar Y sintió La voz de Dios Que le dijo Te acuerdas Cuando yo hablé A la tormenta Y la calmé Si Señor Si me acuerdo Iban los discípulos En la barca Y tu dijiste Que la tormenta Se calmara Y dice Que sintió En su espíritu Que Dios le dijo Háblale a la tormenta Tú ahora Y dice Que el habló Y dijo Te reprendo En el nombre De Jesús Enmudece Y dice Que el vuelo Empezó Se normalizó Y siguió Normal Más al rato Otra vez Empezó Otra zona De turbulencia Y él empezó A reprender Al viento Y empezó A aclamar Al viento Y a tratar De reprenderlo Y no pasaba Nada Y no pasó Nada Y no pasó Nada Después de mucho Tiempo Dice que empezó A orar Otra vez Dijo Señor ¿Por qué Funcionó La primera vez Y ahorita No? La segunda Ya no funcionó Y Dios Le dijo Porque la primera Vez me buscaste Y la segunda Vez lo quisiste Hacer en tus propias Fuerzas Y te olvidaste De mí Te olvidaste De la fuente De donde proviene Tu poder Y hermanos Este es un peligro Tan grande Para el cristiano A veces nos creemos Tan autosuficientes Nosotros Pensamos que ya No la sabemos De todas Todas Pensamos que como ya Conocemos mucho De la Biblia Y hablamos mucho De la palabra de Dios Y vivimos en cierta paz Pensamos que ya No necesitamos Estar yendo Constantemente A la fuente Y esto es un grave Error Por eso dice Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Aún siendo cristianos Aún estando Dentro de la iglesia Corremos el riesgo Tan grande De ser desviados Por un camino Equivocado Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros El Señor Cargó en él El pecado De todos nosotros Me encantó El canto Que cantaron Ahorita Los chicos Le voy a pedir A ver si Háblenles Por ahí Por ahí Andan ya Listos Los muchachitos Ya vienen Quiero que lo oigan Este canto Y vamos a terminar Con eso Pero de cualquier manera Vénganse Ven de ustedes Para cerrar La reunión Este canto Que cantaron De perdonados Yo quiero que ahorita Que ellos lo canten Por favor Escuchen Lo que dice Este canto Y a mí me impresiona Mucho Cuando ellos hacen Con su manito Así Porque es cuando Jesús dijo Consumado es Y esos golpecitos En sus manos Significan los clavos Que fueron clavados En las manos De Cristo Cuando yo leo Lo que Isaías Habla cerca De la misión De Jesús Para venir A darnos salvación Hermanos Para venir A darnos paz Para venir A reconciliarnos Con Dios Para venir A abrir Un puente De comunicación Ahora con Dios No lo podemos Menospreciar Por eso Isaías Advertía Y dice Él va a ser Menospreciado Por su pueblo Él va a ser Olvidado Por su pueblo Nadie le va a hacer caso Lo van a tener Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue Por mis Rebeliones Y cuando La cruz Lo marcó Cuando los clavos Fueron puestos En sus manos Cuando su cuerpo Fue molido Cuando él Tuvo que expresar Consumado Es Lo logré La misión Que me diste Señor Por hacer La hice Y dice Que en ese momento Expiró Y entregó El espíritu Por amor A nosotros Amados Por nosotros A lo que nosotros Estamos Viviendo Por amor A lo que nosotros Estamos ahora Disfrutando Pero cuantas veces Como cristianos Ya estamos En el Señor Ya gozamos De las bendiciones De Dios Y nos olvidamos De aquel Que nos da La vida Y aquel Que nos da La bendición Y estamos Caminando En automático Como cristianos Y estamos Caminando Todos los días Disfrutando De las bendiciones De Dios Y muchas veces Nos sentamos A la mesa A comer Y ni siquiera Somos buenos Para decir Gracias Señor Por este alimento Porque decimos Es que ya le di Gracias a Dios Es que yo entiendo Que ya le dimos Gracias Es que yo sé Que ya El Señor Entiende Que estoy No Vuelve a la fuente Porque todos Nosotros Como ovejas Nos estamos Descarriando Y cada cual Se aparta Por su camino Y a veces Agarramos Cada quien Nuestro camino Vénganse De esta Carriba De una vez Cada quien De nosotros Agarramos Nuestro camino Hermanos Y nos olvidamos De volver Y decirle Señor Gracias por lo que hiciste Señor que hago En este problema Que hago En esta situación Que estoy viviendo Que puedo hacer Ahora en este momento Difícil que estoy viviendo No te pongas A reprender Y echar fuera demonios No te pongas A aconsejar a nadie No te pongas A darle Consejos a nadie Antes De ir a la fuente Porque nosotros Los que estamos Sirviendo al Señor A veces nos llega A pasar A mi me llega A pasar Son tantas Las personas A las que tienes A las que tienes que Estarles hablando Todos los días Y aconsejando Y a veces Son problemas Muy similares Que dices Pues le voy a decir Lo mismo Que le dije Al de hace rato Porque es la misma Bronca No No Señor Que es lo que quieres Que le diga esta persona Señor Que es lo que necesita Esta persona Señor Que es lo que tú Vas a hacer En la vida De esta persona No importa Que los problemas Sean los mismos Dios actúa De manera diferente En cada uno De nosotros Pónganse de pie Por favor Pónganse de pie Vénganse Benji también Por favor Muchachos Quiero que escuchen Este canto Esta cancioncita Que los chicos Han cantado Y a lo mejor La pasamos por alto Pero cuando La estaban cantando Yo estaba pensando En este capítulo 53 De Isaías Y es algo Es algo tremendo Cántenla si quieren Y escuchen La letra De lo que habla Esta canción Ya Carla Gracias Nos preguntamos Si es verdad Ocurrió Él murió De verdad Pasó así Murió Jesús Por ti Por mí La Biblia Dice La verdad Esto es lo Que dice Jesús Es el Hijo De Dios Murió La Biblia En la cruz Era su plan Que todos Sean Perdonados Murió Para mí La Biblia Y así Su amor Nos da Jesús Por la fe Somos Perdonados Nos preguntamos Si es verdad Ocurrió Él murió Pero en la caso Así Él realizó Su plan Ahí La Biblia Dice La verdad Esto es lo Que dice Ahí Jesús Es el Hijo De Dios De Dios Murió La Biblia En la cruz De la ciudad Que todos Serán Perdonados Murió Para mí La Biblia Y así Su amor Nos da En Jesús Por la fe Somos Perdonados Con su madre Nos salvó Jesús Con su madre Murió En la cruz Con su madre Nos salvó Jesús Con su madre Murió Murió En la cruz Jesús Es el Hijo De Dios Murió Grabado En la cruz De la ciudad Que todos Sean Perdonados Murió Para mí La Biblia Y así Su amor Nos da En Jesús Por la fe Somos Perdonados Murió Para mí La Biblia Y así Su amor Nos da En Jesús Por la fe Somos Perdonados Gracias Señor Gracias Señor Porque ciertamente Ciertamente Llevaste tú Nuestras enfermedades Y sufriste Nuestros dolores Y nosotros Detuvimos Por herido De Dios Por azotado Y abatido Mas tú Molido Fuiste Por nuestros Pecados Y nuestras Rebeliones Y el castigo De nuestra paz Fue sobre ti Para que yo Pudiera Disfrutar De esta paz Que tengo En este momento En mi espíritu Tuviste que haber Muerto en esa cruz Para que yo Pudiera poder Tener Señor Esta libertad De la que gozo Ahora Hubo un precio Muy alto Que pagar Hubo un precio Altísimo Que tuviste Que pagar Señor Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Todos Nosotros Todos Nosotros Todos Nosotros Si cambias Esa palabra De todos Nosotros Por decir Yo Yo me Descarrié Como oveja Y tomé Caminos Que no me Convenían Tomé Caminos Que me Trajeron Tristeza Muerte Destrucción Mi familia Tal vez Transitó Por caminos Que ni Siquiera Tenía Nada Que ver Con Dios Y Esos Caminos Trajeron Dolor Pena Destrucción A mi Familia Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Creo Que es Un hermoso Tiempo Para romper Para romper Cualquier Cadena Familiar Que venga En nuestro Pasado Nuestras 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 Familias Transitaron Por donde Pudieron Quizás Nadie Les habló Del evangelio Quizás Algunos Transitaron Por caminos Aún Dentro De la Iglesia Pero Al final De cuentas Como Platicaba Simón En su Testimonio Cada Quien Agarró Su Propio Camino Porque Oramos Por Nuestras Familias Oremos Por Nuestras Familias Volvamos A la Fuente Nuevamente Volvamos A la Fuente Hemos Puesto Muchas Veces A nuestras Familias En las Manos De Dios Pero Pensamos Que ya Va a ser En automático No Todos Los Días Todos Los Días Tenemos Que ir A la Fuente A la Fuente De Vida Eterna Que Se Llama Jesucristo 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 El Hijo De Dios Jesucristo A ti Volvemos Señor Al Buen Pastor Al Camino La Verdad Y La Vida A ti Volvemos Porque Necesitamos Que Nuestras Familias Señor Transiten Por los Caminos Que Tú Veniste A Mostrarnos Me Mostrarás La Senda De Justicia Dice Tu Palabra Queremos Caminar En Esa Senda De Justicia Por El Bien De Nuestras Familias Por El Bien Señor De Nuestros Hijos Por Nuestros Jóvenes Por Nuestros Niños Queremos Transitar Señor En Este Camino De Bendición En Este Camino Señor Que Tú Has Trazado Para Nosotros Entrega Tu Familia En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Ponemos A Nuestras Familias Señor En Tus Manos Ponemos A Cada Familia En Tus Manos Señor Gracias Gracias Como dice Este Canto Aún Con Nuestros Temores Sabemos Que El Señor Está Ahí Con Nosotros Sabemos Que Él Es El Que Reina Sabemos Que Él Es El Que Está Al Frente De Nuestras Vidas Pero Volvamos A La Fuente Volvamos A La Fuente No Le Demos La Espalda No Nos Avergoncemos De Él Dejemos De Desestimarlo Y Volvamos A Buscarle Como Él Desea Que Lo Hagamos Vamos A Cantar Este Canto Y Terminamos Nuestra Reunión El Señor Este Con Cada Uno Y Con Nuestras Familias Desde Ahora Y Para Siempre Amén